Ahí la ves Y queda noqueado Novareti Totalmente noqueado Es por la rodilla del Chucky No es para Roja No, 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 para nada No era Roja nunca Y queda noqueado exactamente Termina pegándole la rodilla izquierda del Chucky A la altura del mentón prácticamente Y lo noquea Ahora se ve muy aparatosa la jugada por el...